Saludos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al toque de queda Meta Deportiva por CDN Deportes que es el canal del deporte mundial y nosotros Meta Deportiva, el programa del deporte nacional o la casa del deporte nacional. Junto a Américo Celado, un servidor Lalo Gómez. Dígame señor. Buenas noches Hilario, Lalo Gómez, buenas noches para todos los que están en sintonía. Hoy lunes, comienzo de semana laboral en donde nosotros retomamos este bastón que llevamos de llevarle 55 minutos de puro contenido del deporte a nivel nacional y esas pinceladas de las grandes ligas no se pueden quedar, del fútbol internacional en su momento, de la NBA cuando está activa. Nosotros estamos donde está la noticia del momento a nivel internacional pero nuestro apoyo es irrestricto y decidido para todo lo que es la estructura del deporte a nivel local ya sea de alta competición o de la base porque en la base está el comienzo y el futuro del deporte en cualquier estamento. Así es. ¿Qué estuvo haciendo el fin de semana? ¿Se fue para su liga de los marcos? Bueno, jugué, jugué. ¿Y cómo le fue? No, no, me fue. No, porque no dio su par de cables. La semana pasada, antepasada que batí cinco indiscutibles, no le pregunté. Ahora que disparé un indiscutible, remolqué un par de carreras, entonces ahora me está preguntando. Ah, no, o sea, yo si se me prende el bombillito, además como que yo estuve haciendo deporte porque yo estuve jugando dominó. ¿Eso es deporte? No es deporte, mental. El dominó es como el ajedrez, un deporte mental, pero también estuve haciendo físico. Estuve majando café. Dame, dame. ¿Puede decir? Mire, mirenme ahí majando café. Ahí está todavía seco del patio. A mí es el que me gusta el ingeniero que está sentado indicando como que se maje el café. Mírala el cuadro, el ingeniero. Cali Munguito. Mira, ahí yo estoy dando clases de cómo se maja café. No, pero a ese señor mayor tú no le puedes dar clases de cómo maja café. Lo que pasa es que ya él se le olvidó. No, lo que pasa es que él está cansado ya, es un hombre de setenta y pico de años. A él se le olvidó. Ahora, yo subí ese videíto a Twitter y me dijo Héctor Cruz que es más fácil comprar el paquete. No, yo compré un sobrecito y echarlo en la greca. Mira, Cali, con más fuerza que tú. Es que no da el mismo gusto. Mira eso. Es que yo les respondí, no siempre lo más fácil es lo mejor, ni es lo que más llena el alma y el espíritu. Claro, así, ¿no? Miren, miren. Miren, miren la precisión, lo que es la pericia. Miren, él sentado, miren la... No, porque ya él no puede estar mucho parado. Pero mire el golpe, mire el golpe del vaso. Ah, no. Lo contundente que es. Tú estás haciendo un esfuerzo del carajo con las dos manos y él con una, el golpe del más contundente porque eso lo da la experiencia. Bueno, pues ahí estábamos. Luego de eso, el proceso del café sigue, se limpia, se bota la cáscara, se tuesta entonces el café. ¿A dónde se tuesta? En un fogón. ¿Y esto que usted está haciendo qué? Ya eso es moliéndolo. ¿Molenillo? Ya ahí estaba el café tostado y entonces ahí lo estamos moliendo en un molino manual. Ahí ya estamos moliendo. Mirenlo allá donde cae el polvo y ya. ¿Dónde está mi café? Ya ahí está hecho, listo para colar. ¿Pero no tenía que traerme para probar el café? Es verdad, yo debí traerme. Hoy debió haber dos copas, dos pasitas. Dos tazas de café aquí. Y para el camarógrafo y las cosas para saber. Colado. Mire, eso es lo que se llama café puro. Eso. Café criollo. Café puro era de los payes bonkis. No, ese es puro, puro. Ese es el café salido, hecho prácticamente a mano. Mire, 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 mire el proceso. Usted con un mazo dando muchísima pena. Aquí dando manigueta. Sí. Yo voy y le doy 20 y le tiro 15 pesos. No, ya no vale 15 pesos. ¿Cuánto 25? Ya vale 25 el sobre. Ah, bueno, pues dame dos sobres. Y aquí está Pacual ya supervisando el polvo. ¿Qué es lo que es Pacual? Pacual es un tío mío. Ingeniero de... No, tío mío. Ingeniero de... Mire, mire el café tostado. Ya ahí era cuando estaba tostado, listo para ir al molino. Un proceso chulo. Nada más con ese olor. Yo vine ahorita fue de allá. Yo vengo del campo, desde el campo al centro. De momento usted va a tirar la parte suya de allá por Zoom. Yo creo que sí. Sí, yo sentado aquí solo y usted... Estoy aquí en rancho arriba. Yo creo que vamos a terminar en eso un día. Bueno. Vámonos con la... Vamos a entrar. Saludos para mi papá allá, para Calimonguito. Que ese no se pierde. Cuando no salimos a las 7. Bueno, el tío me dice, el viernes, que salimos a las 8. Me dice... Pero yo me quedé esperándolo. No, el viernes no salimos. El viernes no salimos. Fue la semana pasada. Entonces el papá le pone el programa a las 7. Y dice, duramos una hora esperando el programa. El programa no salió. Porque el viernes, de hecho, había otro compromiso en el canal. Y lo anunciamos el jueves. Pero nada.